Volvemos a estar aquí en la Plaza de Armas porque no se están cumpliendo los acuerdos que se tomaron con las autoridades educativas y el señor gobernador. Nosotros fuimos muy respetuosos, nosotros tomamos la palabra, le tomamos la palabra al señor gobernador cuando él manifestó que se iba a regularizar el sistema. Nosotros le preguntamos qué pasa con la regularización, pero estamos batallando con el pago de las quincenas, en último momento nos informan dónde se va a pagar, nos hacen hacer filas, nos citan para el pago, no se hace oportunamente. Y es la primera vez en 15 años de trabajo de los Cádiz que estamos a punto de suspender la alimentación de los niños, porque ellos tienen el dinero ahí guardado y no se pagan proveedores, no quieren solucionar el problema de los Cádiz. ¿Ayer había una reunión o estaba programada al menos una reunión? El día de ayer, a nosotros hace 15 días se tuvo la última reunión con Secretaría de Educación, con Secretaría de Finanzas y Secretaría de Gobierno. En esa ocasión se plantearon todos los problemas, todas las necesidades del sistema Cádiz. Ellos quedaron que en 15 días nos volvíamos a reunir con una respuesta ya concreta y la verdad es que no hay respuesta.